Pues aprovechando el lanzamiento de los dispositivos Galaxy S10, también hemos presentado el nuevo Galaxy Watch Active. Es un reloj en el que se ha rediseñado su estética, tenemos un estilo más deportivo y refinado. Es un reloj que recoge todas las funcionalidades que teníamos en el Galaxy Watch y que nos va a permitir desplazar, por ejemplo, de manera automática otras actividades diferentes y de manera manual otras tantas actividades. Está pensado también para desplazar el nivel de estrés, para ayudarnos con la gestión del sueño. Es un dispositivo, en definitiva, que lo que se ha buscado es hacer un rediseño de su estética para acompañar a aquellos que buscan un dispositivo más deportivo que un diseño de Galaxy S10.